Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a la gente de España y gracias a la gente del ATAM. Gracias a nuestra gente del ATAM que están ahí para apoyarnos. Y esta comunidad aquí en España no sería nada sin la gente latinoamérica. Así que también una ovación para la gente del ATAM desde aquí. Gracias, gracias, gracias. Oye, ¿alguien viene del ATAM, no? Hablando del ATAM, tenemos representante y yo creo que ya podemos ir al lío. Yo creo que sí. La gente tiene ganas, así que por favor, le voy a pedir a nuestra amiga ARIGENPLAYS. ¡Que suba al ring, por favor! ¡Gracias! 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 Zurda vestirá pantalón blanco y negro. 24 años, 56 kilos, 157 desde Monterrey, México contra la esquina roja Paracetamor, Agustín Rodríguez Rodríguez Rodríguez, su entrenador, lila y blanco pantalón, 1,60 de altura, 58 kilos, localidad Getafe Reven. Aquí tenemos el segundo combate del día, Ari contra Paracetamor, muy igualado también en peso como el primero, porque todos han cumplido con lo pactado. Tres asaltos a dos minutos. Estamos a punto de ver un combate histórico, el primer combate femenino de la plataforma. Bueno, en la plataforma de Twitch. Un combate con el cual, Jaime, tengo muchas ganas de saber qué va a pasar, porque Paracetamor sí que ha subido bastantes vídeos y le hemos pedido ver, pero de Ari Gameplays no sabemos nada, Jaime. Bueno, para empezar, sabemos que es mexicana. Eso es ADN… La cuna del… No, dices tú, Jaime, ¿no? Claro, son ADN de competidores… He visto en la esquina incluso y también la he visto a ella con vídeos de Julio César Chávez, que es un dios para los amantes del boxeo. Ha conocido, claro. Ha estado con él, ¿no? Le he visto una foto con Julio César Chávez. Ah, la foto. La foto con el titán que metió 140.000 personas, que es el récord mundial de asistencia a un combate de Oseo. Julio César Chávez. Uno de los históricos, ¿no, Jaime Ogarte? Podríamos hablar, ¿no? Uno de los más grandes de la historia de Oseo. Estamos escuchando a Salvador, que imagino que estaba diciendo lo mismo que en el anterior combate. Dos minutos, tres asaltos. Va a sonar la campana. Estos asaltos serán dos minutos en vez de tres minutos igual que el boxeo femenino. ¡Qué mirada tiene para Z-Amor, Jaime Ogarte! ¡Qué mirada tenía para Z-Amor, casco blanco! Ahí lo tenemos, pantalón lila y blanco. Y Ari Gameplays con el casco negro preparado ya para empezar este segundo combate de la velada del año 2. ¡Suele la campana! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Ha salido así. ¿Cómo ha salido para Z-Amor? Sí. Madre mía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué agresividad, Reven! En estos primeros segundos se tenían muchas ganas. Están completamente locas. Están muy agresivas, Jaime. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues no se han dicho ni buenas noches. Se han comenzado, como decíamos, la boxeadora del sur de Madrid, de Getafe, metiendo mucha presión. Pero la mexicana no se arruga. Son las mejores manos ahora de la discípula de Tini. Madre mía. Madre mía, qué agresividad la Dari Gameplay, buscando incluso también la parte baja. Se están repartiendo de los lindos, Jaime Ogarte. ¡Un combate muy diferente! ¡Primero! Intercambio de metralla en la distancia del dinero. Muy valiente las dos, mucho más que el combate anterior. Esta cadencia y frecuencia de golpeo es impresionante. Cuidado. No, no. Tropezado, tropezón. Tropezón, pero la agresividad Dari Gameplay, Reven, no tiene ningún tipo de sentido para Z-Amor también. Pero es que incluso se ha estado tropezado con la esquina. Se estaban dando besos casi en el cara a cara. Y aquí están lo más agresivas que he visto en ningún combate. Para que veas, Reven. Por mucho que digas, sí, sí, buen combate, pero como te pille, te va a reventar. Claro. Es la primera vez, ojo. Han salido tantos locos. Míralas, míralas. Este combate está siendo una completa locura, Ibai. Eso es lo que os comentaba, Ibai y Reven, que están en esa distancia de lo que llamamos distancia del dinero. La media-corta distancia donde todos los golpes llegan. De hecho, a veces, llevadas por la fuerza que tienen, se quedan un poquito descompensadas. Claro, hay mucho menos distancia, Jaime, que en el combate anterior. Aquí están en zona de golpeo constantemente. Efectivamente. Y están conectando una barbaridad para Z-Amor también. Madre mía. Lo han conectado dos seguidos. Se va a acabar el round dentro de muy poco, Reven. No tienen miedo al intercambio. Así como en el combate de Carola y Spursito, Emeitaban estar en cuerpo a cuerpo, ellas lo están buscando constantemente. ¡Qué barbaridad la que se ha llevado ahora para Z-Amor también, que está recibiendo los golpes que solo quedan cinco segundos. ¡Tiempo! ¡Acabaron los dos minutos del primer asalto! Jaime Ugarte, ¿qué te está pareciendo? Impresionante. Por ahora, el mejor combate de la noche, totalmente distinto al que hemos visto con anterioridad, porque se han metido… Además, desde el primer taño de la campana, teniendo en cuenta… Lo que decíamos, que son dos minutos, Ibai, dos minutos… Hay que meter un poquito de presión para decantar el combate a tu favor. Correcto. Tienes que ir más rápido, con más ritmo. Por cierto, ahora mismo… ¡Más de tres millones de personas en Twitch! ¡Qué barbaridad! ¡Más de tres millones de personas nos están comentando por aquí, por vía interna! ¡Qué locura! ¡Qué absoluta barbaridad! Gracias a todos y todas por estar viviendo esta velada del año dos, que está… ¿Dónde está el límite, Ibai? En su segundo combate, Jaime, todavía. ¿Dónde está el límite? No hay límite, no hay límite. Han conectado muy buenos golpes. He visto a Paracetamor muy bien. Ha salido… ¡Segundos! ¡Fuera! Madre mía, menudo combate estamos viendo. Se han dado unas hostias… ¡Pero se han repartido de todo, Riven! ¡Qué barbaridad! ¡Menudas hostias se han dado, Ibai! Se han dado hostias, pero para ti, para mí, para todos… Intercambios también parecidos a los de Spursito. Carola, Jaime, donde te preguntas ¿quién ha ganado el asalto? Es difícil responderlo. Aquí yo creo que… ¡Segundo… ¡Saltoooos! Yo el primero, Jaime, quizás se lo daría un poquito a Paracetamor, ¿no? Yo también. Yo también la he visto. ¡Cuidado, que sale Ari con todo! Está contra las cuerdas. Quizás la mexicana se ha dado cuenta que ha empezado un poquito mejor la boxeadora del sur de Madrid. Ahora buena izquierda, perfecta, por parte de Ari. ¡Para vosotros, Riven, Jaime, por encima Paracetamor en el primer asalto, ¿no? Sí, yo creo que ligeramente. Ahora, sin embargo, ha empezado mucho mejor a Mexicana, ¿eh? Sí. Parece que ha recibido indicaciones. Mira, le está contando el árbitro, eso quiere decir que la ha visto dañada. ¡Ahí está Rubius, totalmente loco! Porque además se está yendo con la ropa de Matkat en este patrocinio que estamos teniendo para la velada del año dos. Y se ha dado cuenta que estaba enfocado, pero me ha dicho… Bueno, me relajo. Madre mía. Buena derecha ahora de Paracetamor, ¿eh? No se tiene que dejar influir por esa mano clara que el árbitro, con buen criterio, ha decidido darle una cuenta de protección. Se llama así. Buena izquierda la mexicana que, como decíamos, había salido con mayor determinación teniendo en cuenta que, probablemente, ya han pensado en su esquina que había perdido el primer asalto y ahora está un poquito más activa. Ahora tiene que pasar un poquito, capear el mal trago. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Le ha conectado mucho, Riven! ¡Le estaba llevando a la esquina! ¡Ah! Ha conseguido responder Paracetamor con un 1-2. Ahora le toca ahí atacar. Está atacando Paracetamor. ¡Le está conectando, Iván! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Pensaba que se iba a caer incluso Ari en un momento, Riven, ¿eh? Se están repartiendo de lo lindo, Jaime. No paran de pegarse. Impresionante, la verdad, el ritmo infernal. Tienen que estar absolutamente agotadas. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bien ahí Ari! Le ha metido una muy buena combinación. Lo que decimos, el ABC del boxeo. No el golpe aislado, sino tirar dos o tres manos. ¡Wow! Y ahí la mexicana está actuando ahora con mayor precisión en este round. ¡Qué pedazo de combate que estamos viendo, Jaime Ugarte! Está a punto de finalizar el segundo asalto. Aprovechan los últimos segundos. Ari, que se tiene que revolver. Pero no duda en el contraataque. Suena la campana. Segundo asalto terminado. ¡Qué pedazo de combate, Riven! Madre mía lo que estamos viviendo, Ibai. Qué nivel de intensidad. Qué bien lo están haciendo. Conectan todos los golpes. Las estoy viendo muy pareja. El primer combate, el primer asalto, creo, desde la opinión de un cuñado, ¿se lo daría para Zetamor? No, no un cuñado, no. Pero este segundo se lo daría a Ari Gameplays. Claramente para Ari, para ti, Jaime, este segundo. El segundo, claramente. De hecho, si fuera un combate profesional, le darían un diezocho. Sí, porque ha habido cuenta regresiva, pero recordemos que aquí Jaime no. Efectivamente. En eso va a tener ventaja para Zetamor, porque si no, tendría el combate muy complicado. Tendría que ganar como sea este último asalto, si no perdía. Al no haber cuenta regresiva, todavía para Zetamor tiene opciones, porque si no, Riven, al ser solo tres asaltos, lo tendría casi perdido ahora mismo. Ha habido un momento donde Ari tenía contra las cuerdas a para Zeta. ¡Dios! ¡Fuera! Pero después, muy bien, ha revivido para Zeta. Ha empezado a volver a ser agresiva. Incluso, Riven, que no hemos visto en el anterior combate combos de tres o cuatro golpes conectados. No están teniendo miedo del combate cuerpo a cuerpo. Así como en el anterior combate, mantenían la distancia. Aquí buscan la corta distancia. Peleando en distancia mucho más reducida. Claro, lo que se llama la media y corta distancia, donde hay… Todos los golpes llegan. Tienes una percepción de que, en cuanto… Claro. Recibes, pero también estás en una distancia donde… Va directamente al cuerpo a cuerpo. Último asalto, el tercero. ¡Qué pedazo de combate estamos viendo! Y siguen, de momento, Jaime, con el mismo ritmo que los anteriores. Les quedan dos minutos. Dos minutos, Riven, dos minutos, Ibai, para intentar darle la vuelta a la pelea. Madre mía. A ver, muy bien para Zeta More también. Qué valiente. Cómo está también… Vamos a ver, porque a veces los cascos… Cuando les pasa es que te mueves… Se te mueve mucho. Esa es la visibilidad. Por cierto, está dejando mucho salva, tanto en el primero como en el segundo. Lo está parando muy poco, Riven, en el combate. Están muy parejos. Ojo, Ari, que está muy agresiva. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tiene que sacar… Tiene que sacarlas de la esquina. Tiene que parar en el combate, Salva. Porque había habido… Hay una pequeña abraza en la esquina. Se traban, lo que llaman trabas en el clinch. El público ahora que anima. Ari, Ari… ¿Cómo lo escuchas? Se viene arriba. Es un combate. El público en el Spursito Carola ha encantado seis veces cada nombre de los boxeadores. Madre mía, la que se están dando. Queda el último minuto, Ibai. Se va a decidir todo, porque están completamente igualados. No podría darte una ganadora. ¡Último minuto! ¡Oh! Cuidado, porque ha recibido a Yari también por parte de… ¡Uh! El intercambio también por parte de las dos boxeadoras, Reven, sabiendo que están cerca de que se termine el combate. La boxeadora de Monterrey está más precisa. Derecha tremenda ahora, en plan Guadaña, superando la izquierda, que la tenía pegada al mentón, pero le ha hecho el giro a la derecha y la ha conectado muy bien. Está dominando el centro del ring, que eso también es muy importante. Sí. En caso de que los jueces tengan dudas, la que domina el centro del ring es la que lleva la iniciativa. Se valora eso. Sí, encima, al tener el centro del ring, tiene que caminar mucho menos de lo que ha tenido que caminar para Zetamor. Por lo tanto, se va a cansar menos. ¡Muy bien! Últimos segundos de este segundo combate para Zetamor, que intenta terminar con el intercambio. Se acabó. Algo le decía a Yari, que quizás se ve ganadora. Ahora lo dirán, lo examinarán los jueces. Qué pedazo de combate también de Paracetamor, que lo celebra con su entrenador, sabiendo todo el esfuerzo que ha habido. Tinín, el entrenador y el preparador de Paracetamor. Qué pedazo de combate de la boxeadora española. Y Ari también, Reven, orgullosa de la pelea que acaba de tener. Menuda locura de combate que acabamos de vivir. Esto ha sido completamente histórico. Han demostrado ambas un nivel espectacular y una agresividad… Impresionante. Impresionante. Para Zetamor también celebrándolo. Las dos se sienten ganadoras por lo que han hecho, pero realmente, Jaime, ¿quién crees que ha ganado el combate después de ver el abrazo? Creo que ha ganado Ari. Reven, yo diría que muy, muy igualado, pero ese último asalto quizás se lo daría un poquito más a Ari. En el segundo asalto, recordad que le ha llegado mejor, que ha habido ese conteo que, como has explicado muy bien, no sirve para nada, pero es ganar el round. Y luego creo que es aún más precisa en los momentos claves. Y ese detalle que os digo, que ante cuando hay igualdad, el que es el atacante, ese dominador del centro del ring, los jueces, en caso de igualdad, lo valoran. Sí. Si pudiésemos ver una estadística de la cantidad de golpes tirados en este combate… Qué barbaridad. … pese a ser a dos minutos, te digo que están duplicando… O triplicando. … o triplicando al combate anterior. Eso. Han tenido constantemente un nivel de intensidad imposible de aguantar. Oye, una cosicia… Perdón, una cosa rápida con el tema del advenimiento de las mujeres al mundo del boxeo. Llegaron a protagonizar un estelar en el Madison Square Garden de Nueva York. No había ocurrido nunca. Un combate femenino con 17.000 personas, retransmisión directa para todo el mundo. Dos mujeres. Getty Taylor manda esta brano. Y hoy, Jaime, aunque no sea boxeo profesional, hay más de tres millones de personas viendo el combate. Dos chicas, eh. Cristinini y Genneth Rant, tenemos ganadora de este segundo combate. Tenemos ganadora por decisión dividida. Dos-uno. Dos-uno. Yo estoy temblando todavía. Y la ganadora… Es… En la esquina… En la esquina azul… ¡Arigan Plays! ¡Se lo lleva Arigan Plays! ¡Se lo lleva! ¡La de Monterrey México! ¡Con un dos-a-uno! ¡Decidido por los jueces! ¡Revent! ¡Qué pedazo de combate hemos tenido! ¡Qué espectáculo hemos tenido! ¡Lo celebra Rubius también! ¡Mucha amistad la que tienen! ¡Con Ari! ¡Que es la ganadora del segundo combate de la noche! Hemos vivido, Ibai, algo completamente histórico. Eran las participantes que menos vips se estaban tirando, que menos se odiaban. Pero después, en el ring, solo a empezar, se han vuelto completamente locas. Han sacado la bestia que tienen dentro y se han repartido de lo lindo, Jaime. Ha sido un espectáculo tremendo, con una frecuencia de golpeo muy superior al primer combate, con muy buenos intercambios. Yo creo que es justa la victoria de la peleadora de Monterrey, que sobre todo en el segundo y en el tercer asalto, ha conectado los mejores golpes, las manos más claras y, como os comentaba, ha habido varias fases en las que ella era dominadora, la que llevaba el centro del ring. En cualquier caso, Paracetamor ha estado a la altura de las circunstancias y ha sido un combate digno de lo que os comentaba antes entre nosotros, ¿no? Y ahora el boxeo femenino ha llegado con una fuerza increíble y aquí se demuestra. También necesitas ver representantes para animarte a hacer o practicar un boxeo. Lo que pasó contigo, Reven, animaste a mucha gente a iniciarse en el boxeo, aunque fuese malo, muy bueno, no vamos a entrar ahí, pero sí que tendrán ganas de poder practicar el deporte, ya sea boxeo u otro. Yo algo que os tengo que decir, amigos, es que Telepinza es patrocinador de la velada del año 2. Estamos muy agradecidos por ello, por eso han creado el código de descuento VELADA TELE, con el que si te pillas un 2x1 a domicilio, en su web o en su app, te hacen un descuento de 3 euros. Amigo y amiga, no lo dudes con el código VELADA TELE, si te pillas 2x1 a domicilio, en web o también en la app, 3 euros de descuento. La ola aquí, Reven, en Badalona. Ole, ole, ole. Muy buena oferta la que tenemos ahora mismo aquí para todos nuestros espectadores. Y la verdad, Ibai, que estoy en shock. Hemos vivido un combate increíble. Estoy muy contento por Ari. Paracetamor lo ha hecho genial. Ha salido a un nivel de intensidad tan alto que yo creo que ha pillado un poquito a Ari a contracorriente. La ha despistado, pero Ari ha sabido volver muy bien al combate. Nosotros decimos… Paracetamor ha perdido, pero no es perdedora. Igual que Carola, por cierto. Efectivamente. Una sensación muy parecida. Puedes perder, pero no eres un perdedor. A mí me está gustando, Jaime, por toda la realización y producción que estamos teniendo, que creo que está siendo brutal este espectáculo. Es increíble. Toda la gente que ha venido aquí, más de 3 millones de personas que lo están viendo desde casa, tanto los ganadores como los perdedores, se han ido muy contentos con su combate, Jaime. Se han dado el abrazo, ha sido deportivo y el árbitro ha tenido que intervenir realmente poco. Y lo justo para darle una cuenta de protección. La deportividad es lo que está primando, como tiene que ser en este deporte. Yo creo que, en este sentido, no se puede pedir más. Está saliendo espectacular. Tremendo. Y queda todavía tres combates más. Tres combates. Pero antes de seguir con la velada, con la actuación de Duki, de Bizarrap, de Quevedo, tenemos que escuchar a la ganadora. Jenny Ranz y Kristi Nini están con Ari Gameplays. Ari, enhorabuena, porque creo que toda la gente aquí, toda la gente en casa está de acuerdo en que ha sido el combate más puto espectacular de todas las veladas que hemos tenido hasta ahora. ¡Sí! Increíble de ver, ¿eh? Yo todavía estoy flipando. Eh… Habéis entrado fuertísimo, fuertísimo. Habéis ido desde el principio a tope. ¿Te esperabas que fuera a ser así? ¿Creías que tenéis esa energía las dos? No sabía cómo iba a ser para, la verdad, no me imaginaba, pero desde el primer entrenamiento que tuve, mi entrenador Ronnie me dijo, eres kamikaze. Siempre vas y pegas duro. Y era lo que quería venir a demostrar aquí. Tengo muchas cosas que decir. Primero que nada, dedicarle esta pelea a mi abuelito, que está cumpliendo años, a mi abuelito Juan. A mi otro abuelito neto, que sé que lo está viendo. Felicidades. Y a él le encanta el box y daría cualquier cosa por estar aquí. A mi esposo, que es la persona más maravillosa del planeta. A mi familia, que está ahí apoyándome en todo. Y a Ronnie, que es un entrenador espectacular. No nos has dejado ver apenas nada de tu entrenamiento, lo cual me pone muy triste. Ari, ¿por qué? Querías venir aquí sorprendiéndose a todos, ¿no? Porque lo has hecho, pero con creces. Quería venir sin mostrar mucho, porque la gente acostumbra a no confiar en mí y siempre me pone trabas. Y una vez más quería demostrar que soy capaz de todo simplemente con ponerle ganas de amor. Pues tal, pelear como mujeres, como lo hicimos Farah y yo, que también lo ha hecho increíble. Hoy has callado muchas bocas, Ari. Si todavía había alguien que no confiaba en ti, has callado muchas bocas, así que de verdad, enhorabuena. Y por último, ¿qué le quieres decir a toda la gente del ATAM de México que te está viendo y que te ha apoyado desde el principio, tantos millones de personas? En general, gracias a todos, desde que llegué, sentía cómo gritaban mi nombre, lo escuchaba. En ningún momento sentí nervios, porque sabía que ustedes me estaban apoyando y todo lo hago por ustedes con mucho cariño. Los quiero mucho. Enhorabuena, Ari. Ha sido espectacular. ¡Una ovación enorme para la segunda campeona de la noche, Ari! ¡Sí! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo acabamos de vivir, Reve!